En la noche de ayer, en reunión de comisión, vinieron distintos vecinos y también representantes de la inmobiliaria Michi. ¿Qué nos puede decir con respecto a este tema? Bueno, en una parte, en la nota que se leyó hoy, la señora Rosana Siri dice que el Consejo de trabajar con claridad y honestidad, creo algo así, y por eso pedí la palabra porque desde el Consejo siempre se trabaja, al menos del tiempo que yo estoy, con responsabilidad, con claridad, y cuando vienen los vecinos vienen por algún reclamo, no son supuestos reclamos, son reclamos, y esos reclamos, el Consejo, ¿qué es lo que hace? Elevarlos al Ejecutivo, o en este caso también se llama a quienes eran dueños de los terrenos, quienes vendieron los terrenos, como hacía la inmobiliaria que vendió los terrenos, porque había trabajo que todavía faltaban de hacer. Todo llegó a buen puerto, digamos, porque en estos días van a estar terminando de hacer el ripiado, quiere decir que la función del Consejo ha cumplido y eso nos pone muy bien. Otros vecinos vinieron con un pedido de cloacas y cordón cuneta, con respecto a este tema, ¿a qué resolución se llegó? Bueno, los vecinos de las 160 viviendas han venido al Consejo para pedir cordón cuneta, cloacas, hoy tiene un gran problema con las cloacas porque se llenan muy seguido los pozos ciegos. Se va a enviar una nota al Ejecutivo para que evalúe la situación. Obviamente que nos gustaría a todos que toda la ciudad tenga cloacas, tenga pavimento. Bueno, hay que accionar y hay que trabajar. Con respecto a la visita de vecinos en el día de ayer, en la sesión, digamos, de comisión del Consejo, ¿qué nos puede decir? Bueno, hemos escuchado a los vecinos, hemos escuchado también a la parte de la inmobiliaria MISI. Para sacar una conclusión, se ha citado a la municipalidad, así que faltaría escuchar al Secretario de Obras Públicas para poder sacar una conclusión con respecto a este tema. ¿Y con respecto a los vecinos del barrio de 160 viviendas? Bueno, los vecinos aluden a que después de haber venido al Consejo, ellos se sienten contentos porque las obras se han empezado a hacer con mayor velocidad, así que nosotros contentos por nuestro trabajo.